Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno y de inmediato vamos con lo último sobre el caso de este oficial de policía en Virginia que está observando a través de sus pantallas y es que ha sido catalogado como un policía racista por la comunidad. La razón, la siguiente, y es que este oficial de la policía de Virginia, quien estaba asignado a una escuela secundaria, fue descubierto de pertenecer y encargarse de la incorporación de nuevos miembros a un grupo nacionalista blanco. Según revelan registros de chat filtrados, algo que ha puesto y ha llenado de furia a la comunidad, o mejor dicho, a gran parte de la comunidad. Su nombre es Daniel Morley, de 31 años. En los mensajes de chat filtrados de este grupo, destacados por primera vez por grupos antifascistas de Virginia, este lunes Morley habló sobre las formas de minimizar las apariencias del racismo. Qué terrible ver que estas personas racistas estén tan cerca de nuestros hijos. Lo peor es que uno cree que los policías están para proteger. Y miren a este, lleno de odio, dijo María de la Rosa Cruz, una inmigrante mexicana de 37 años que vive en la zona. Morley fue suspendido mientras que el departamento de policía del condado, donde ocurrieron los hechos en Virginia, investiga las acusaciones. Más información de esta la puede conseguir en www.mundohispanico.com y también a través de todas nuestras redes sociales. Por supuesto, no olvide comentar y dar su punto de vista en esta publicación. Soy Carlos Moreno y me despido de ustedes.